Hoy escuchamos una parábola que la hemos escuchado, pienso yo, muchas veces o en muchas oportunidades y habremos meditado, hemos reflexionado, la parábola del buen samaritano, así se conoce esa parábola, que es propia del Evangelio de Lucas, es decir, solo el evangelista Lucas la trae. Y les recuerdo que estamos camino hacia Jerusalén, recordemos que la semana pasada, en días pasados, reflexionamos en eso, Jesús se afianzó en su deseo de ir a Jerusalén y emprende el camino, camino hacia Jerusalén. Y en ese camino, el camino de Jesús, el camino a Jerusalén, nos encontramos con Jesús y estas parábolas. Vamos a ver otras parábolas, por supuesto. ¿Qué hay detrás de esta parábola? La vida de Jesús. Eso es lo que hay detrás de esta parábola del buen samaritano, la vida de Jesús. Es decir, esta parábola es el desdoblarse de Jesús. Yo siento que el Evangelio de Lucas o el evangelista, el que escribió el texto de Lucas, en esta parábola, está desdoblando la vida de Jesús, lo que fue la vida de Jesús. ¿Y qué fue la vida de Jesús? Todo surge con una pregunta. ¿Qué hay de hacer para alcanzar la vida eterna? Es decir, ¿cómo debo yo obrar? ¿Cómo yo debo actuar? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Entonces, Jesús los remite a lo que él maneja, porque su maestro es la ley. A lo que él maneja. ¿Y qué es lo que maneja? Pues la ley. Ellos ya conocían estos mandatos. Amar a Dios y amar al prójimo. Ellos ya conocían esos mandatos. Hago un paréntesis y les recuerdo. ¿Cuál es el prójimo para un judío? Otro judío. Para nosotros el prójimo es el próximo, el que está al lado. Para nosotros. Prójimo es el próximo, el que está a nuestro lado. Pero para un judío no. En esa mentalidad de Jesús, o en la época de Jesús, más bien. Bien, si había una casa de un judío, la del vecino, uno diría, es mi prójimo, porque es el próximo, el que está ahí al lado. Pero si al lado de esa casa judía había un musulmán, pues ese no era su prójimo. ¿Por qué? Porque no era judío. Muy bien. Entonces, ellos ya conocían esos dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero a otro, judío. Muy bien. Y entonces el Evangelio profundiza un trocito más. Y dice que el Maestro queriendo justificarse, dice, ¿y quién es mi prójimo? Que era uno como en la incertidumbre. Es decir, ¿a quién tendría yo que amar? Y yo creo que esa es como la clave. ¿A quién debería yo que amar? Y el problema no es ¿a quién yo debo de amar? El problema no es señalarle. Ya lo vamos a ver. Entonces, este es el primer gran aspecto. Como que todo lo que está rodeando esta parábola. Camino hacia Jerusalén. El camino. Encontramos este Maestro de la Ley. Pregunta sobre el sentido de la vida. Y por supuesto, Él ya reconoce esos mandamientos. Está en el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento. Y entonces pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Segundo aspecto. Jesús cuenta, o sí, el Evangelista nos cuenta lo que ha hecho Jesús. ¿Y qué ha hecho Jesús? Mire, hay un hombre. Y en alguna oportunidad yo les decía que a ese ser humano que aparece sin nombre aquí, se le acercan otros personajes. Los bandidos, los ladrones. Gracias a Dios aquí en esta ciudad y en este país. No hay ni en el mundo. También es cierto. Gracias a Dios. Se acercan unos ladrones. ¿Y qué hacen los piscos? Mire, dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Se acercan a este hombre. ¿Qué hace? Le roban. Es decir, lo despojan de sus bienes. Y fuera de despojarlo de sus bienes, lo maltratan y lo abandonan. Y el maltrato llega hasta situaciones de qué? De muerte. Dejándolo medio muerto, dice el texto. Pero lo abandonan. Lo abandonan. Y es increíble el corazón de lo que hay detrás de fondo de eso. Es increíble el corazón de esas personas que hay detrás de fondo en esos personajes. Se acercan, lo despojan de lo que tienen. Fuera de que lo despojan, lo llevan a situaciones de muerte. Y fuera de llevarlos a situaciones de muerte, lo dejan abandonado. Muy bien. Y yo creo que algunos seres humanos podemos llegar a hacer eso. No necesariamente ladrones. O bueno, no necesariamente lo que nosotros entendemos por ladrones. ¿Captamos? Muy bien. Estamos en el segundo gran aspecto. Este es el primer aspectico. Segundo aspecto, este segundo gran aspecto. Miren, el sacerdote y el levita obraron correctamente. Ellos llegan, el sacerdote judío, por supuesto, y el levita. Judío, por supuesto, también. Se acercan al pisco, lo ven pues medio muerto y hacen un rodeo y siguen derecho. Ellos no obran mal. No. Ellos conforme a la ley, obraron. Conforme a la ley, obraron. ¿Y qué decía la ley para ellos? Quien toca sangre queda impuro. Y ellos no tocaban sangre. Porque quedaban impuros. Por eso es que todavía hay ciertas corrientes religiosas que no hacen transfusiones de sangre. ¿Agarrados de qué? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Les recuerdo que para ellos, en el Antiguo Testamento, esta comprensión judía, las cosas los hacen a ellos impuros. Recuerden que ellos no comen chanchito. Porque es un animal impuro. No entran a ciertos lugares porque esos lugares son impuros. No tocan sangre porque es, quedan impuros. Todo eso, para esa mentalidad. Nosotros ya no, no concebimos eso. Bien. Entonces, estos piscos obraron como decía, ¿qué? ¿La ley? ¿Hicieron mal? ¿No? ¿Hicieron lo correcto porque decía eso la ley? ¿Sí? Porque yo les he dicho hoy, en varias ocasiones, ¿no? No necesariamente porque yo pare en un semáforo rojo, es que estoy siendo buen ciudadano. No pare en un semáforo rojo porque preciso está ahí el policía. Bueno, estos piscos cumplieron la ley. Tercera cosita de este segundo gran aspecto, pero un samaritano. Yo creo que este hombre descubrió, descubrió la dinámica de Dios. Y este hombre es buen Jesús. ¿Y cuál es la dinámica de Dios? Que tiene la capacidad de acercarse al que está caído, al que ha sido abandonado, el que ha sido despojado, el que ha sido agredido. Se acerca, ¿qué hace? Lo venda a sus heridas con aceite y miel. Venda a sus heridas. Lo monta en la cabalgadura, lo lleva a la posada, pasa toda la noche en vela, cuida de él, y al otro día dice el texto que metió la mano al bolsillito, donde a tanto nos cuesta, ¿cierto? A ustedes no, gracias a Dios, donde a todo nos afecta el bolsillito. Sacó platica, le dio al posadero, es decir, vincula a otros piscos. Vincula a otros parroquianos. Los vincula. Con este gesto misericordia le dice, cuida de él. Y si algo te quedo debiendo, tranquilo, a mi regreso, volverá a meterse la mano al tril y volverá a dar. ¿Captamos? Y eso es lo que el buen Jesús ha hecho en la vida. Se acercó al que estaba caído. Al que había sido despojado. El que había sido maltratado. En situaciones de muerte, el que había sido abandonado, se acerca a él. ¿Qué hace el buen Jesús? Lo que hace es, coge a este ser humano, lo coge, con sus gestos, con sus acciones, con su proceder, le volvió a qué? A restablecer, a dar la vida. Se acerca, reconstruye. Reivindica, pudiéramos decirlo de esa manera. ¿Y qué hace? No sólo él es el que se compromete, sino que en esa propuesta de amor, en esa propuesta de misericordia, vinculó a otros. Es decir, tuvo la capacidad de ser vinculante. ¿Y rodean qué? Al que está caído. Al que ha sido despojado. Al que ha sido abandonado. Lo rodean. Y lo reivindican. Lo reconstruyen. Ese es el ejercicio de la misericordia. Esa es la misericordia. La misericordia es al amor de Dios obrando, operando, dignificando. Porque cuando el amor de Dios obra, dignifica. Cuando el amor de Dios es operante, es actuante, está actuando, dignifica, reconstruye, reedifica al ser humano. Lo dignifica. Esa es la misericordia. Uno a veces piensa que la misericordia es sentir lástima. No. Eso no es la misericordia. Cuando el texto habla, dice que Jesús sintió lástima, el samaritano. Lo que está diciendo es que sintió compasión por dentro. Es decir, sintió el dolor del otro por dentro. Si a mí no me duele el dolor del otro, yo no me voy a solidarizar con el otro. Entonces descubrimos que por encima de toda esta ley está aquí la misericordia. Por encima de esta ley está aquí la dinámica de Dios. Y la dinámica de Dios es la misericordia. Por eso es que estamos en el año de la misericordia. Que nos ha propuesto el Papa Francisco. Año Santo, año de la misericordia. Y que aprovechemos estos últimos meses del año de la misericordia. Año jubilar. Eso es lo que ha hecho Jesús. Por eso le decía, el autor ha desdoblado la vida de Jesús en esta parábola. Uno tiene la capacidad de ver al que está abandonado. Verlo. Acercarse. Vendar sus heridas. Rodearlo con los demás. Y volverle a dar la dignidad. Mire, cuando usted siente lástima de alguien. Usted lo deja igual en su situación. Igual en su situación. Usted bajó el vidrio para que no le robaran el espejo y unas moneditas. Pero el pisco siguió en la misma situación. Mire, yo a veces aquí soy un poco duro. Nosotros a veces, cuando somos religiosos, a veces nos volvemos escrupulosos, ¿no? Y fuera de escrupulosos nos volvemos requeñecudos. Y entonces siempre vemos los gestos de falta de misericordia en los demás. Pero pocas veces uno se pone las botas. Se pone las botas. Y entonces a veces se nos va llenando las comunidades de señoras y señores escandalosos. Ay, 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 y habladores y chismosos y todo eso. Como si eso fuera la misericordia. Nos rasgamos las vestiduras porque el padrecito no le dio el mercadito a Pulana o aquello. ¿Y usted por qué no se hace olvidar eso? El evangelio no está escrito, no existe un evangelio para curitas y otro para laicos. El evangelio es para todo mundo. No existen unas páginas para unas personas y otras páginas para otras personas. Las páginas son para todos nosotros. Para todos los cristianos. Practicar, ¿qué? La misericordia. Por eso aquí el problema del tercero y último aspecto. Aquí el problema no es que yo le señale quién es tu prójimo. Aquí el problema es quién se siente prójimo del otro. Ese es el problema. El problema no es que yo le señale a usted a quién tiene que servir. El problema es que usted sea consciente. Usted se dé cuenta al que tiene que servir. Al que tiene que practicar la misericordia. Yo sé que en esta sociedad es difícil, a veces por la cultura que hemos ido construyendo en nuestra sociedad, es difícil a veces ser misericordioso. Es difícil. Pero eso no nos puede endurecer, no nos puede endurecer el corazón para ser misericordiosos. ¿Por qué yo digo que a veces es esta cultura? Porque es una cultura a veces del engaño. Es una cultura a veces de la mentira. Entonces alguien llega y se le acerca a usted a preguntarle una dirección y entonces usted puede hacer un gesto de misericordia, lo escopolaminaron y lo robaron. Lamentablemente. O lamentablemente llegan y le arman unos videos a usted y entonces usted dice, ay sí, pobrecito. Entonces les comienza a ayudar y se da cuenta después de unos cuantos días que era pura mentira. Lamentablemente. ¿Sí me va a entender? Porque es una cultura así. Por eso es que ustedes y yo tenemos que aprender a servir. Yo debo aprender a servir. Yo debo aprender a canalizar mi servicio, mi ayuda en instituciones que yo sé que sirven, que yo sé que ayudan, canalizar ese servicio. Pero que la realidad a nosotros no nos endurezca el corazón para ser misericordiosos. Por eso el Señor nos dice, ¿y quién se sintió prójimo del otro? ¿Quién cree que se sintió prójimo del otro? ¿Quién tuvo la capacidad de pasar por encima de muchas cosas, tener la capacidad de ver, solidarizarse y moverse? Y dice, aquel que practicó la misericordia. Ser misericordioso no es fácil. Pero estamos llamados a ser misericordiosos. Y vuelvo y digo, misericordioso no es lástima. No, 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 no. Misericordia, repito, misericordia es como yo me encuentro con el ser humano en estas situaciones y con mis gestos y con mis acciones, con mis palabras, con mis actitudes, lo saco de esta realidad y lo pongo a funcionar en otra realidad. Lo que dice la iglesia, ¿no? Salir de situaciones menos humanas a situaciones mucho más humanas. A eso es la misericordia. La misericordia no es lástima. Hay que tener misericordia. Y entonces hay que tener lástima. Y entonces, ¡ay, pobrecito! Y hay que perdonarle, sí. No, eso son bobadas. Pero no misericordia. No misericordia divina. No misericordia divina. No, 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 no se alcahueta. No, no, es que la tolerancia, ¿quién le dijo? No, entonces es dejarlo a usted con la bobada. No, construyamos, salgamos de estas situaciones y lleguemos a nuevas situaciones. Eso es practicar la misericordia. Eso es conmovernos y rodear al que puede estar ahí en esas situaciones. Pues que el Señor nos ayude a ser misericordiosos, es decir, a tener el corazón de Dios, a tener el corazón divino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el Espíritu Santo, siempre con nuestros hijos de los hijos. Amén. Cuando decimos al Señor que tenga misericordia, ahora con nosotros, lo que estamos diciendo es, Señor, ora amorosamente entre nosotros. Y sácanos de estas realidades difíciles y llévanos a nuevos escenarios. Por eso, díamole gracias al Señor por lo que ha venido. Díamole que tenga misericordia para con nosotros. Y díamole también, pidámosle que todos los días nosotros seamos misericordiosos. Señor, gracias por la Eucaristía, tu palabra, el man que nos alimenta todos los días. Gracias, Señor, porque estás presente en nuestros corazones, aquí en medio de nosotros, en el corazón de cada uno de los oyentes de la emisora en este momento. Señor, ten misericordia en nosotros, porque necesitamos de ti, necesitamos de ti y de tu amor. Necesitamos que nos reconstruyas. Nos saques de situaciones difíciles a veces, Señor. Obramos amorosamente dentro de nosotros. Obramos misericordiosamente dentro de nosotros. Actúa dentro de nosotros. Oramos. Resucítanos, levántanos, reconstruyenos. Obramos. Obramos, Señor, salvadoramente dentro de nosotros. Obramos amorosamente dentro de nosotros. Levántanos a veces de esas situaciones de muerte que podemos sentir Y ayúdanos a ser misericordiosos como tú lo ves Ayúdanos a orar misericordiosamente Ayúdanos Jesús